¿Cómo cuidar nuestra salud visual durante todo el año, pero cómo también hacerlo durante épocas en donde estamos mucho más relajados que son las vacaciones? Justamente el tema del día de hoy, Álvaro Sanabria nos sigue acompañando, oftalmólogo, y nos comentaba incluso una anécdota en la parte anterior en donde un paciente le entró un silbador por la ventana e impactó directamente en su ojo. Y yo le preguntaba antes de irnos a la pausa, ¿qué podemos hacer ante emergencias? Porque puede ser arena, como nos decía en la playa, puede ser algún tipo de objeto, incluso a mí me ha pasado insectos. O sea, ¿qué hacer y qué no hacer? Sí, bueno, hay algunas cosas que uno siempre le recuerda a los pacientes. Es muy importante, primero, cuando te caiga algo en los ojos, algo que se supone que no va a perforar, no va a penetrar en el globo ocular, pero como tú dices, es un insecto, es arena, es un poquito de protector solar, siempre tratar de lavar el ojo, no frotarlo. Evidentemente, si frotas mucho el ojo, puedes hacer que esa partícula que haya entrado raye la córnea y el problema sea un poquito más complicado. Entonces, lavar con lágrimas artificiales o con solución fisiológica, en el caso de que haya caído un poquito de protector, de que el niño está llorando porque le entró en los ojos, en el caso de que haya un poquito de arena. Signos de alarma. Si el ojo persiste con dolor, si el ojo tiene mala agudeza visual, si notas que el ojo no está alineado, que las pupilas están de tamaño anormal, y entonces me estoy refiriendo a los traumas directamente, por ejemplo, con una pelota. Estabas jugando raqueta de playa y te pegó un pelotazo y tú notas un poquito de sangre dentro del ojo, tú notas que las pupilas no están del mismo tamaño. Todos esos son signos de alarma para acudir al oftalmólogo. Por supuesto. Además, ¿qué podemos obsequiar durante estas épocas? Que, por ejemplo, no vayan a hacer daño al ojo de los niños, por ejemplo. O sea, ¿cómo cuidarnos? También a través de eso muestra defecto y cariño que son los obsequios. Sí, bueno, en cuestión de obsequios hay muchas cosas interesantes, ¿no? Siempre en los niños pequeños recordar que los juegos que tienen piezas pequeñas o que pueden tener piezas que sean afiladas o puntiagudas, pues pueden hacer daño. Al mismo momento de que estés armando el arbolito de Navidad, recuerda con los niños pequeños no dejar cosas que puedan ser puntiagudas a la altura de los más pequeñitos, que pueden ser un poquito inestables y pueden lesionarse en los ojos. Muy importante, y eso he hecho énfasis en mis redes sociales, siempre hay mucho cuidado con los láser, ¿ok? Los láser están de moda para muchísimas cosas. Y recuerden que un láser, un point láser normal de los que se utilizan para conferencias, más de 10 segundos en un ojo puede producir lesiones maculares, puede producir daño. Favorecer a los niños con objetos o con regalos que sean juegos al exterior, ¿ok? Todo lo que sea deportes va a favorecer que haya relajación de la acomodación y que el globo ocular crezca de un tamaño más normal, que no se precipiten las miopías. Todo lo que sea actividades de visión de cerca van a favorecer el crecimiento de la miopía. Entonces, yo creo que tener un poquito de cuidado en ese tipo de regalos valdría la pena para favorecer la salud visual en los niños. Por supuesto, ver que puede ayudarnos y además, bueno, tener esa exposición también al aire libre y, bueno, no estar tan metido en los dispositivos, porque sí se aumenta muchísimo la utilización de ellos durante estas épocas. Bueno, también porque a veces dicen, bueno, pero déjalo jugar, déjalo que esté allí o deja que vea televisión, pero están allí sin parpadear, sin poder refrescar la vista en ese momento, ¿no? Sí, tal cual. Siempre también hemos recordado la importancia del parpadeo normal y anormal que ocurre cuando el muchacho está pegado todo el día al play, está en el televisor, está con los dispositivos electrónicos, tiende a producir resequedad ocular y esa resequedad ocular a la vez produce cansancio ocular. Sabemos que los muchachos en Navidad se van a encerrar muchas veces en la casa, se van a acostar a las 2, 3 de la mañana revisando su dispositivo y se van a parar a las 12 del día. Pues tratemos de no alterar tanto esa rutina normal que ellos deben tener y tratemos de que los muchachos mantengan un horario saludable y mantengan actividades saludables dentro de la casa. Con respecto a las lágrimas artificiales, ¿incluso los niños las necesitan? Sí, antes creíamos que no, antes creíamos que las lágrimas artificiales, que los niños tenían un proceso de lubricación mucho mejor que el de los adultos, pero resulta que precisamente por eso, por la cantidad de dispositivos que favorecen un menor parpadeo y por el hecho de muchas veces ambientes donde hay aire acondicionado, donde hay mayor resequedad ocular, pues pueden sufrir de ojos secos. En esos casos de esos niños que están muchas horas con actividades de visión de cerca o que se quejan de ardor, de fotosensibilidad, de molestia como sensación de cuerpo extraño en el ojo, pues podemos indicar lágrimas artificiales que son de venta libre y que pueden utilizar perfectamente ellos. ¿A partir de qué deberíamos comenzar a ir al oftalmólogo? Sí, si tenemos una buena evaluación pediátrica a los seis meses y a los tres años, cuando refiero a una buena evaluación pediátrica, me refiero a que ellos normalmente hacen la evaluación del reflejo rojo, la evaluación del alineamiento, de que no haya normalidades en la estructura externa y cuando la ven, pues evidentemente refieren al paciente, pues el examen de los tres años y el examen de los seis años son fundamentales para prepararlos para la escolaridad. Claro, consulto esto porque muchas veces se toma como que en cuenta ya el oftalmólogo al niño solamente si manifiesta que no está viendo bien o si nos damos cuenta de que tiene algún tipo de conducta que pueda referirnos a que no esté viendo bien. Sí, acuérdate que tú puedes tener un ojo que ve bien y un ojo que no ve tan bien y el niño puede estar viendo perfectamente con su ojo bueno y tener un ojo que tiene malo. Mientras tú no lo lleves en un examen oftalmológico normal, incluso hagas un examen con dilatación de la pupila, donde pueda aparecer realmente si tiene una hipermetropia, un niño puede tener cuatro, cinco, seis hipermetropias y ver 20-20. Simplemente haciendo un esfuerzo acomodativo. Claro, es un niño que en el colegio se va a cansar, se va a distraer, no va a cumplir con sus actividades escolares, no va a rendir, etc. Entonces, si tú no haces un examen oftalmológico de rutina con dilatación de pupila, no te vas a enterar de estas cosas. ¿Se puede hacer dilatación de pupila en el niño sin ningún problema? Sin ningún problema puedes dilatar la pupila. De hecho, es obligatorio para nosotros en la consulta de oftalmología pediátrica realizarla por lo menos una vez. Una vez al año. ¿Y a partir de qué edad? Yo vuelvo a preguntar, ¿a partir de qué edad? Fíjate, nosotros tenemos retinopatía de la prematuridad, que son aquellos niños que nacen prematuros con bajo peso. Y en estos niños nosotros debemos hacer dilatación pupilar en el retén de cuidados intensivos neonatales. Entonces, la dilatación de pupila, aunque en esos casos la hacemos con una concentración un poco menor, la podemos hacer a cualquier edad. Muy interesante esto y además de las recomendaciones durante vacaciones. Pero vamos a recomendaciones esenciales que nos sirvan para todo el año. Ok. Dentro de las recomendaciones esenciales, siempre hemos dicho una dieta sana, una dieta completa. Vegetales verdes, por supuesto, antioxidantes, los betacarotenos, etc. Por supuesto, la rutina de la evaluación oftalmológica de la que hemos hablado. Actividades al aire libre. No me canso de recordárselo a los pacientes, 8 o 15 horas semanales. Actividades al aire libre. Con luz natural. Se ha demostrado que la luz natural favorece un crecimiento más armónico del ojo que lo que pueden ser las luces artificiales, incluso las luces LED. También, por supuesto, al hacer actividades deportivas siempre va a favorecer también, porque son actividades al aire libre. Utilizar los lentes en el caso que tengas que utilizar lentes. Utilizar lágrimas artificiales en el caso que haya problemas de ojo seco o de lagrimeo. Y, por supuesto, tratar las patologías cuando se trata de una alergia en los ojos. Conjuntivitis en esta época. Vamos a ver mucha mayor cantidad de conjuntivitis, sobre todo en diciembre, enero. Mucha piscina, mucha playa, muchos lugares donde se pueden contaminar y pueda haber conjuntivitis virales y bacterianas. Por supuesto. Bueno, con estas recomendaciones nos despedimos, pero también queremos saber cómo lo podemos contactar. Bueno, estoy a la orden, arroba oftalmólogo albano, en mis redes sociales de Instagram, también por TikTok y la página web oftalmologiapediatrica.com.be. Gracias por acompañarnos, Daniela. Daniela, encantados. Álvaro Zanavia, pediatra, oftalmólogo pediatra, nos estuvo acompañando el día de hoy. Gracias a ustedes por la sintonía y la participación. Nuestras redes, arroba saludquiambajoGB, arroba Daniela J. Salas. Será hasta una próxima oportunidad.